Iglesia Cristiana Peniel presenta en su 50 aniversario 1993, tiempo más adelante cuando la construcción estaba ya avanzada en la ciudad de Tandil se produjo un gran temporal el cual derribó una de las paredes principales de la construcción más allá de la tristeza que provocó la pérdida de tiempo y de dinero ese mismo día se tomó una gran decisión el templo se extendería y sería aún más grande que los planos originales allí fue, como años más tarde, el templo de Franklin pasó a ser nuestra nueva casa en un principio con el salón a medio terminar y comenzaron a realizar las reuniones en ese amplio lugar mientras tanto, la iglesia seguía creciendo y desde cada área surgían proyectos fue allí a mediados de 1990 cuando se hizo presente en nuestro camino la Granja Emanuel un centro de rehabilitación para chicos con problemas de alcohol y drogas con el cual no solo se rescataba a las personas con problemas sino que también se les enseñaba sobre la palabra y la vida cristiana las expresiones artísticas en nuestras fiestas siempre estuvieron presentes obras, comedias, musicales y el arte en general siempre fueron uno de los atributos principalmente de nuestros jóvenes corría el año 1998 cuando un joven matrimonio realiza un viaje exploratorio al continente africano más precisamente en Guinea-Bissau con el propósito de desarrollar allí una obra evangelística y formadora años más tarde, esa primera visita dio sus frutos y ya en el año 2000 esos atrevidos jóvenes se instalaron en ese mismo lugar con su familia y comenzaron su labor enfocada a la creación de escuelas de educación pública en las aldeas del interior de Guinea ese mismo año, el equipo de jóvenes comenzó a realizar actividades a favor de la comunidad por medio de los buenos valores y de esa manera, mostrar con acciones la vida de Jesús este equipo llevó el nombre de mi vida por tu vida él por mí y yo por vos este nombre y este lema se comenzó a expandir por toda la ciudad dando lugar a la realización de expresiones artísticas como hip hop, payasos, títeres y también la ayuda solidaria siempre con el objetivo de compartir el mensaje de salvación y fue así, donde el nombre de Jesús fue exaltado y proclamado por todos los rincones de nuestra ciudad por aquellos jóvenes vestidos de naranja y negro 2003 durante el primer periodo del nuevo siglo la iglesia Peñiel continúa creciendo no solo en la ciudad de origen ya que también en Ushuaia en ese tiempo se inauguraba el nuevo templo los misioneros Gabriel y Laura Díaz llegaban a Portugal para pastorear la iglesia fuentes de aguas vivas instalándose en la ciudad de Lisboa desde donde siguieron coordinando las tareas en Guinea-Bissau las misioneras locales Marcela Díaz y Silvia Moyano realizaron viajes transculturales Silvia comenzó en el continente asiático y Marcela en Europa también en ese mismo periodo de la historia se envió a un nuevo pastor para la obra de Peñiel ya instalada en la ciudad de Bahía Blanca Rubén y Patricia Fernández fueron los encargados de esta tarea mientras tanto en la ciudad de Tandil la construcción en el predio del templo seguía avanzando en junio del 2007 se culminó la construcción del templo y se realizó la inauguración oficial del mismo a partir de ese momento el gimnasio de la iglesia Peñiel se convirtió en el protagonista del próximo paso comenzaba el nuevo sueño la nueva meta de construcción años más tarde en la ciudad vecina de Barker se abre una nueva obra y de esta manera la iglesia se seguía expandiendo Teófilo, nuestro pastor tuvo la bendición de poder recorrer la misión en África sus escuelas y aldeas como así también gran parte de Europa llevando la palabra a mediados del 2010 la iglesia local de Tandil comenzó a realizar de la mano del equipo mi vida por tu vida viajes al norte de nuestro país Salta fue el primer destino también en ese mismo periodo la iglesia envió a Marcela Díaz como misionera en Guinea Bissau ella trabajando en el centro comunitario Casa Emanuel realiza una tarea de educación y cuidado de niños del principal orfanato de ese país fue a mediados del 2012 cuando sufrimos una gran sacudida un tsunami físico y espiritual que significó una de las pérdidas más importantes y dolorosas de la historia de la iglesia cristiana peniel de Tandil Teófilo Spiga nuestro pastor por 49 años a sus 70 años de edad recién cumplidos partió con el Señor un acontecimiento para nosotros totalmente inesperado y la iglesia con mucho dolor y tristeza superó esa situación siguiendo adelante apoyada en una conocida frase tradicional de Teófilo que decía siempre a pesar de todo yo siga y así nos encuentra hoy la historia en movimiento y sobre la ruta con la fortaleza el empuje y la visión que nos da Dios para seguir en el camino concretando nuevos sueños yo le diría a los más jóvenes y de aquí que a ustedes les toca hay mucho por hacer hay una visión hermosa de lo que Dios nos dio y nos está dando ahora está la escuela listo para empezar yo aquí en la esquina un centro de salud aquí al medio vamos a tener una casa de hospedaje luego casas pastorales en aquella esquina va un estudio de radio y televisión y librería biblioteca todas estas cosas como uno puede llegar porque muchos mueren en el intento muchos se desaniman mucha gente está tentada a mirar los problemas ver las circunstancias si se dan Dios ha provocado los avivamientos en las crisis más difíciles en el mundo porque Dios necesita un hombre una mujer con visión alguien que no mire la crisis alguien que no se asuste de las circunstancias alguien que pueda ver lo que Dios quiere el plan de Dios el propósito hay dificultades hay problemas si los hay pero Dios tiene su plan y Dios no va a dejar de hacer cumplir su plan divino en cada uno de nosotros si tenemos fe de aquí en más que sigamos la voz de Dios vamos a hacer grandes hazañas por la fe en el nombre de Cristo Jesús y vamos a ver grandes milagros oyendo la voz de Dios la promesa de Dios está firme está en pie Dios no miente nosotros te vamos a apoyar si te levantas vas a tener el apoyo de la iglesia Dios tiene cosas nuevas Dios quiere terminar su obra hay obra por delante y escuchen bien todos Dios nos da tierra pero nosotros tenemos que cultivar Dios da parte para que comas y parte para que siembra mi deber es canalizar es cultivar la tierra es sembrar la semilla es cuidar de la semilla el resto lo hace Dios Él quiere hacer producir en abundancia nuestra vida Dios puede o no puede Dios es poderoso para hacerlo ¡Woo! ¡Aleluya! ¡No hay imposibles! ¡No hay imposible! Dios es poderoso Iglesia Cristiana Peñiel Sembrando nuevos sueños ¡Oh, oh, 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 oh! Help me Help is on the way Somebody needs to know it tonight Then help me Help is on the way You don't have to worry You don't have to worry But if the Help is on the way Help is on the way Help is on the way If you believe it Can you wave a hand like this and say Help is on the way Yeah Help is on the way Sing it again, sing it again Help is on the way Yeah 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 Help is on the way Yeah Yeah Israel Houghton 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 Israel Houghton